Este video es auspiciado por PremiumBeat.com Una fuente de música exclusiva y libre de derechos de autor para tus proyectos creativos Bueno cuente bienvenidos a este nuevo tutorial de MasterFex Yo soy Master y el día de hoy les voy a mostrar un nuevo tutorial sobre Spark AR He estado aprendiendo este software, sirve para generar realidad aumentada Y en este caso vamos a crear unos filtros de Instagram Esta va a ser igual una serie de tutoriales donde les voy a mostrar diferentes tipos de filtros que pueden aplicar aquí Y la verdad es que el software está bastante bueno Si ustedes tienen un conocimiento de algún software de 3D Se les va a ser muy fácil adaptarse al flujo de trabajo Así como si conocen un poquito de Photoshop o de After Effects El flujo de trabajo es muy similar Y si no lo conocen, bueno pues para eso estoy aquí Vamos a ir paso a paso Van a quedar buenísimos Y estoy seguro que les van a gustar a todos Les dejo los recursos aquí abajo en la descripción para que vayan y los descarguen Vayan a la página, seleccionen el tutorial y descarguenlos Y también vamos a comenzar con este tutorial descargando Spark AR El link de descarga también está aquí abajo en la descripción El programa es completamente gratuito Es desarrollado por la gente de Facebook Entonces pueden ir directamente a la página y descargarlo de ahí También ahí mismo en la página hay muchos tutoriales Todos están en inglés Pero hay muchos tutoriales sobre cada una de las funciones que se pueden hacer con este software Pero si tienen alguna duda en este tutorial pueden checar también la documentación ahí mismo en la página Ahora déjenme les digo cómo funciona más o menos Spark AR agarra un modelo de nuestra cara y pone un modelo tridimensional de nuestra cara para deformarlo Y sobre ese modelo le vamos a aplicar ciertas texturas Le podemos aplicar otros modelos, le podemos aplicar efectos, toda clase de cosas Pero lo principal es el modelo de la cara Este modelo de la cara funciona con una textura Esta textura y el modelo de la cara están también incluidos en los Face Assets Que vienen también en los recursos de aquí o en la página de Spark AR Nosotros lo primero que tenemos que hacer para este tutorial es generar una textura a partir de Photoshop Vamos a agarrar la textura de ejemplo que nos da Spark AR y sobre esa vamos a trabajar Si ustedes quieren hacer cualquier clase de efecto que va como pintado sobre la cara Simplemente es agarrar la textura, pintar sobre ella, eliminar o ocultar el fondo Y dejar una imagen digamos transparente en PNG Si ustedes quieren agregar algún otro tipo de cosas ya es directamente en el software de Spark AR Pero por el momento como vamos a hacer un maquillaje que va a estar inspirado en un juego que se llama Senua Sacrifice Vamos a hacer este maquillaje de toda la cara Pues nada más vamos a tener que construir el maquillaje a partir de unas imágenes de referencia En la textura para después poder aplicar Recuerden también que tienen que optimizar de la mejor manera posible sus assets Estos filtros como están hechos para correr en dispositivos móviles Lo ideal es que tengan la suficiente optimización para que no ocupen muchos recursos del teléfono Hay diferentes modelos, diferentes tipos de red, diferentes velocidades Y entre mejor podamos optimizar nuestros elementos mucho mejor En este caso una vez que creemos la textura y que nos ocultemos el fondo Tenemos que exportarla directamente para web Que es como la compresión más alta que tiene Photoshop O si no pueden exportarla como PNG normal Y luego transformarla en cualquier portal de compresión de imágenes en línea El chiste es que traten de hacer que les quede lo más pequeña posible esta imagen Bueno de primera instancia cuando ustedes abren Spark AR Les va a salir este panel donde ustedes pueden bajar o crear ciertos presets Con una cara animada, es decir con una animación en 3D Un personaje, un objeto 3D en un lugar Algún tipo de filtro, filtro de color con partículas de luz y con acciones Pero estos presets solo son como de ejemplo Lo ideal es que chequen estos y vean como están hechos para que puedan hacer los suyos Vamos a ponerle primero en crear proyecto Como pueden ver ustedes aquí este es Spark AR Vamos a cambiar este personaje Vamos a ponerlo por, en mi caso yo Aquí estoy, hola hola Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es decirle al programa que esta es una cara Y que la tiene que identificar y trackear Déjenme me quito los lentes para que esto funcione bien Digo funciona con lentes pero para que el maquillaje se vea bien Ok, entonces vamos a ponerle aquí a donde dice Add Object Agregar objeto, vale Le ponemos y nos va a decir que es lo que queremos agregar Todo esto es lo que podemos agregar, vale Vamos a ponerle primero un Face Tracker Le ponemos Insertar Y como pueden ver aquí en esta parte Si yo me acerco Esperen, esperen, aquí estoy Si yo me acerco pueden ver que sale un gizmo Conforme me muevo Ya está automáticamente el tracking de la cara Ahora, como se pueden mover en el ambiente Aquí en el espacio de trabajo Con Control, clic Giran, digamos la cámara, la rotan Con Alt, clic La mueven, vale Y con Alt, Control, clic Acercan y alejan, vale Entonces, ya tenemos el tracking de la cara Ahora le tenemos que decir que queremos poner objetos en mi cara Vale Esto funciona muy similar Este programa funciona muy similar a Cinema 4D Para los que tengan experiencia Funciona con jerarquías y con padres e hijos E hijos Entonces, yo le voy a poner aquí Que agregue, por ejemplo Vamos a hacer un ejemplo Le voy a poner Plane Insertar Y como pueden ver está insertando un plano Sale Este plano lo podemos mover Lo podemos rotar Puesto que es en 3D Lo podemos rotar Y lo podemos escalar Sale Vamos a dejarlo así Este plano No está siguiendo mi cara Eso es porque el plano está en el mismo Digamos, en el mismo nivel Que el Face Tracker No está siendo Afectado por nada Esto es muy útil Para otras circunstancias Para otro tipo de filtros Pero En este caso Muy particular Le vamos a poner El plano Al Face Tracker Vamos a jalarlo Hacia el Face Tracker Y vean como Ahora ya lo tengo En mi cara Y ya no se ve Absolutamente nada Ya no me están viendo Bueno Eso es porque Ahora el plano Es hijo del Face Tracker ¿Vale? Entonces Eso es muy importante Todos los elementos Que queramos anclar a la cara Van dentro del Face Tracker Podemos generar Tantos Face Trackers Como queramos Y también Todos estos elementos Tanto el Face Tracker Como el plano Están asignados A una capa Aquí en la parte derecha Tenemos el panel De modificación Y tenemos que está Asignados a la capa 0 Nosotros podemos ir aquí A capas Y le ponemos Agregar nueva capa Y podemos ir creando Efecto tras efecto Para ocultar unos Para mostrar otros Y etcétera ¿No? Eso lo veremos Más adelante Pero bueno Así funciona Entonces vamos a eliminar El plano Y le voy a poner Agregar objeto Y le voy a poner También un Face Mesh En los Assets Que ustedes tienen Que les dejen Los recursos Van a encontrar Esta geometría Esta geometría La pueden modificar En Cinema 4D Pero todos los puntos Que vienen En esta geometría Renombrados Funcionan con Spark AR Si ustedes Cambian los nombres O mueven los puntos Se va a deformar Su cara Eso a veces Es lo que se necesita Pero tengan cuidado Si quieren modificar Estos modelos ¿Vale? Entonces A este Es un objeto 3D Como pueden ver Ya está pegado A mi cara Y tenemos Que es el objeto 3D Si yo voy Aquí al panel De modificación Podemos encontrar La pestaña De materiales En los materiales Vamos a hacer Clic En más Y nos asigna Un material Vean Como Se mueven Mis cejas La boca También se mueve Y esto Está activado Porque nosotros Lo tenemos activado Si yo cancelo Los ojos Se cancelan Los ojos Y a pesar De que están ahí Y de que Parpadean Ya no hay Una perforación En los ojos Que deja ver Mis ojos También puedo Hacer lo mismo Con la boca Vamos a cancelar La boca Y ahora ya es Una malla constante Esto es por si Queremos Poner efectos Dentro Bueno Que no se vea La boca Vamos a dejarle Mouth Y dejarle Ojos En este caso Vamos aquí al material Y como se pueden dar cuenta Aquí en la parte izquierda Nos generó Assets Materiales Material 1 Este material Vamos a renombrarlo Como maquillaje Maquillaje Ahora A este material Vamos a ponerle Un difuso Estos materiales Los pueden hacer Desde cero Es decir Si quiero poner Un color rojo Pues simplemente Se me va a poner La cara roja Y ya O pueden asignarle Texturas Aquí en esta parte Aquí donde dice El tipo de shader Vamos a ponerlo Flat Significa Que no tiene Ningún tipo De recepción De luz Aquí en la parte De izquierda Podemos ver Que tiene La cámara Que es la cámara De nuestro dispositivo En este caso La webcam Tenemos la distancia focal Que es la separación Entre La cara Y la cámara Tenemos una luz De ambiente Que la luz De ambiente Es una luz Que ilumina Absolutamente Todo De la misma intensidad Y una luz Direccional Esta luz Nos sirve Para generar Efectos de luz Podemos crear Más luces Y todo eso Pero estas dos luces No afectan A los materiales Si a los materiales Flat Esto por eso Se ve así Porque es flat Si le ponemos Standard Aquí tenemos Que la luz Viene de arriba Y si nosotros Movemos esto Podemos ver Que Déjenme Lo roto Podemos ver Que la luz Cambia Dependiendo De donde la pongamos Ok Entonces Eso es con el Standard Luego tenemos Physical Based Que es Más o menos Como el standard Pero es un motor De render Diferente Y tiene algunos Otros Otros parámetros Como para lograr Metales Para lograr Algunos elementos Como más orgánicos Que también Funciona bastante bien Tenemos Face Paint Que este Face Paint Lo que hace Es mezclar La cara O la textura De nuestra cara Con lo que estemos Agregando Este puede sernos útil Ahorita que hagamos este Pero no estoy seguro Vamos a ver Blended Es una mezcla Que nos sirve Para hacer Como transferencias De color Transferencias De efectos Y al final Tenemos Retouch Que es como Si se fijan Ya todo lo suavizó Aquí Podemos cancelar El Skin Smooth Ya no está suave O lo podemos aumentar Así muchísimo Entonces Nada más Para que jueguen Con los parámetros Y encuentren El indicado En este caso Vamos a comenzar Con Standard Y voy a Déjenme activo Vamos aquí A Face Mesh Activo los ojos Y la boca Ahora vamos aquí Al maquillaje Y en difuso Vamos a seleccionar Nuestra textura Aquí está Le ponemos Abrir Como pueden ver Ya tengo la textura Puesta en mi cara Se ve bastante bien El maquillaje Se queda Se queda muy bien Pero No sé si me encanta Que esté generando Esta sombra Yo puedo cambiar Como les había dicho La luz Para que cambie El tipo de iluminación Y genere El efecto Que estoy buscando Tal vez De un lado Tal vez Hay así Podemos También jugar Como les digo Con los tipos De material Vamos a ponerle Aquí Standard Vamos a ponerle Yo creo que Face Paint Vamos a ver Como se ve Si se fijan En Face Paint Se ve mejor Porque se alcanzan A notar las cejas Vamos a cambiar De Face Paint A Blended No Blended no me gusta Yo creo que Physical Base También se ve Bastante bien Yo creo que Lo vamos a dejar En Face Paint Se ve bastante bien Y Aquí en las Parte En la parte De abajo Tenemos muchos Elementos Que se pueden Modificar Tenemos desde Que tantas Repeticiones Queremos hacer Si subimos Este número Esta textura Se va a repetir Tanto en X Como en Y Tenemos Render Options Que tenemos Front Que quiere decir Que solamente Va a mostrar La parte trasera Del modelo Del Face Del Face Mesh Y Back Que es Lo que estamos viendo Tenemos la opacidad Para hacerlo Para hacerlo Más Oscuro O más claro El Background Influence Es decir La textura De mi piel Que se mezcle Un poco más Con la textura De la pintura Que creo que Es lo correcto Y el Brightness Para ocultarlo O hacerlo Más intenso Yo creo que Creo que algo así ¿No? Si Double Side Lo pueden activar Pero Tiene problemas Ustedes tienen El Face El Face Mesh O sea El modelo De la cara Y solamente Está aplicando La textura En un lado Si ustedes La ponen En los dos lados A la hora De voltear Si se fijan Aquí en mi ojo No se alcanza A ver No se alcanza A ver La parte Digamos Esta parte Pero adentro De mi ojo Y si le pongo Double Side Pueden ver Que La textura Se mete A mi ojo Así que Eso es importante Luego tenemos Las opciones De render avanzadas Que estas Les recomiendo Que se las dejen Activadas Y ya Eso es todo Ahora Si ustedes Quieren exportarlo Nada más así O sea que ya Este es el filtro Y se acabó Pueden Ir aquí A esta parte Donde dice Exportar Y esto es Muy Muy importante Si ustedes Tienen este Icono en verde Quiere decir Que van a Poder Subir su archivo A Instagram O a Facebook Y se los va a Reconocer Bien Y Va a funcionar Bien Y el sistema De aprobación De Instagram O de Facebook Los lo va A tener Como algo Correcto Si lo tienen En rojo Quiere decir Que sus assets Están mal Optimizados En este caso Pueden ver Aquí Que Cuando Exporte este archivo El archivo En otros En androids Viejos Va a pesar Bueno Para descarga Va a estar De 190 kilobytes Para cuando Ya se Descomprime Y se use Va a pesar 195 kilobytes Lo cual es Nada menos De un mega Igual en IOS Y en android Su peso Es demasiado Pequeño Traten Traten Siempre De tener Estos Números Abajo De 10 Megas Si pasa De 10 Megas Si lo van A poder Usar Sin embargo No es Este No es Recomendable Vamos a Ponerle Exportar Sanua Y le vamos A poner Guardar Si ya tenemos Listo nuestro Filtro Ahora necesitamos Publicarlo Podemos Utilizarlo De dos Maneras Directamente Desde nuestro Celular Podemos Descargar Una aplicación Que se llama Spark AR Player Que nos va A permitir Abrir Los archivos Que salen De este Programa Lo único Que tenemos Que hacer Es copiar El archivo A nuestro Celular Y lo vamos A abrir Con esta Aplicación Y listo Funciona Nos da La interfaz De Instagram O de Facebook Y lo podemos Probar Completamente Sin embargo No queda Publicado Para publicarlo En Instagram Tenemos que Ir a un Proceso De validación Facebook Nos pide Ciertos Requerimientos Que igual No son Tan Complicados Pero Tienen Que Tener En Mente Tenemos Que generar Un icono Para el Filtro Un nombre Una Descripción Tenemos Que tomar Un video Del funcionamiento Y decir Que es lo que Hace Y como Lo hace Para saber En que Categoria Lo vamos A poner Y una vez Que tengamos Todo esto Además Que es Muy Importante El peso Si nosotros Tenemos Un archivo De peso Me parece Que es Menos De 10 Megas Y Si tenemos Todos Los demás Elementos Podemos Aplicar A un Proceso De Publicación Cuando Ustedes Exportan El Filtro Les va A salir Que si Queremos Ir A spark AR Hub Que es Una Cuenta Que Tenemos Todos Nosotros Automáticamente Cuando Ya Tenemos Instagram O Facebook Este Proceso Generalmente Dura Un Día Sin embargo Se puede Alargar Hasta Cinco Dependiendo Mucho De Lo Que Estemos Entregando Y También Tienen Que Tener En Cuenta Que Facebook E Instagram Se Rigen Bajo Unas Ciertas Reglas Normas De Publicación Que Tienen Que Leer Para Que Vean Si Pueden Subir Su Filtro O Si No Lo Pueden Subir Por Los Mismos Lineamientos Así Que Chequen Las Porque Si Hacen Algo Que No Vaya Con Recuerden Que Mi Instagram Está Aquí Abajo Y Les Recuerdo Que Este Video Fue Auspiciado Por Premium Beat .com Que Es Una Plataforma Donde Pueden Encontrar Música Libre De Derechos Así Como También Algunos Efectos De Sonido Que Estoy Seguro Que Les Van A Gustar Bastante También Aquí Al lado Te Clique Ahí Ve Al sitio Y Checa Lo Está Bastante Bueno Muchísimas Gracias Por Ver Yo Soy Master Y Los Veo En El Próximo Video Bye